Buenas tardes. Mi nombre es Cor. Y yo soy Chea. Y juntos somos Corchea. Aquí estamos para presentaros un programa que se llama Chimpum. Un programa producido por los alumnos de segundo de la Fundación TIC en Lugo. Producido y realizado, que es muy importante y en el que vamos a conocer y a saber lo que saben nuestros más peques de música. Vamos a conocer a nuestros primeros participantes, Chea. Pues del equipo amarillo tenemos a... Manuel. Manuel. ¿Cuántos años tienes, Manuel? Doce. Doce. Muy bien. Y también tenemos a... ¿Cómo es tu nombre? Paula. Paula. ¿Qué te gusta a ti hacer en tiempos libres? Me gusta ver Star Wars, pintar, cantar, bailar y nadar desde pequeña. Muy bien. Y a ti, ¿cuál es tu nombre? David. ¿Y tienes algún deporte que te gusta? El fútbol. El fútbol. Hombre. Bueno, pues ahora vamos con el equipo azul que tenemos a... ¿Cómo es? Sianna. Sianna. ¿Y cuántos años tienes, Sianna? Once. Once. Muy bien. ¿Y tu nombre es? Sara. Sara. ¿Y qué es lo que te gusta hacer en los tiempos libres? Cantar, escribir canciones... ¡Qué guachi! Y aquí tenemos a... Adrián. Adrián. Adrián, ¿y tú qué sueles hacer en los tiempos libres? Absoluto. Muy bien. Pues creo que ya damos... Pues ya tenemos, ya conocemos a los concursantes, a los dos miembros del equipo amarillo y del equipo azul y vamos a comenzar con la primera de las pruebas que se llama... A cantar. Una prueba en la que vamos a saber si conocen distintas canciones nuestros participantes. Tendrán tres opciones para elegir un tema y se les pondrá ese tema y ellos tendrán que continuar cantando. Ahí es donde los vamos a pillar y ahí es donde sabremos si conocen o no las canciones a fondo. Vamos con las opciones, Chea. Pues las opciones son... Para el equipo amarillo había una vez un circo, el de Payaso Miliki. De la segunda tenemos a Waka Waka de Shakira y Bailando Enrique Iglesias. ¿Qué ahora elegís? A ver, ¿cuál queréis cantar? No, 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 no. ¿Cuál queréis? ¿Cuál elegís? La del circo. La del circo. Había una vez un circo del Payaso Miliki. Había una vez... Pues venga, atentos. Un circo... Que alegraba siempre el corazón. Hielo de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Vamos a ver el circo. ¡Ole! Otro país, otra ciudad. Esas palmas todos, venga. A la salva del pacífico, es marxistal sensacional. A la salva del pacífico, somos felices al conseguir el niño feliz. Adiós. Vale, venga. Un circo, sí señor, han acertado las tres. Han acertado las tres, con lo que... Son unos campeones. Tienen un total de 15 puntos que les vamos a poner aquí. Vamos con las canciones para el equipo azul. Tenéis el barquito chiquitito, canciones infantiles, bomba de King Africa y señorita de Abraham Mateo. Está bien lo de señorita, estuvo bien eso. ¿Cuál queréis? Señorita. Señorita, guau. Se atreven con señorita. ¡Vamos allá! ¡Vamos, mira, un poquito! ¡Sí, señor! ¡Seguimos! ¡Vamos, mira, un poquito! ¡Venga, se me hizo mi mamacita! ¡Mira, piqui, gana, lonta chiquitita! ¡Sámbame, mi niña bonita! ¡Dame, cuarehome, conmigo a jugar! ¡Piérate, mi dos, con tu cuerpo a bailar! Yo creo que es correcto. Fuerte el aplauso para ellos, sí señor. Otro pleno, otro pleno que va a ser complicado. Y los 15 puntos... Otros 15 puntos, Chea. Hay que seguir, vamos a ver si deshacemos el empate, volvemos con el equipo amarillo. Nuevas opciones. Nuevas opciones. Tenéis el patio de mi casa, Ave María, David Bisbal, Noche y Día, Enrique Iglesias. Noche y Día, Noche y Día. ¡Qué modernos sois! Se la saben de memoria. ¿Estáis listos? Sí. ¡Listos arriba, Noche y Día, sí! ¡Vamos! Hoy me dijeron que te vieron en la ciudad. ¡Vamos con el ritmo! Camino por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche y un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena. En la fiesta de la playa en la arena. Que se posea de este gran efe. Dan, 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 dan. Que siguen la fiesta de noche y de día. Dan, 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 dan. Baila de noche y de día. No nos queda otra que darles otra vez la prueba por acertarla. Dios mío, están que se salen. Está que se sale el equipo amarillo. Otros 15 puntos. Otros 15 puntos. Con lo que suman... 30. 30. Exactamente. Cor, yo no sé contar. Vamos con el equipo azul. Nueva prueba para ellos. Tenéis... Tengo, tengo. La segunda. Yo quiero bailar. Sonia y Selena. Y perdóname si te llamo amor. Maldita Nerea. ¿Cuál elegís? La complicada, eh. La primera. La primera. Tengo, tengo. Sí, muy bien. Tengo, tengo. Preparados. Ahí vamos. Tengo, tengo, tengo. Tú no tienes razón. Muy bien. Una me da leche, otra me da la... Muy bien. ¡Siguimos así! ¡No! ¡Caballito blanco! ¿Ves? ¡No! ¡No, no! ¡No! Pues da igual Pero pierde A ver ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Vengo! ¡Tú no tienes nada! ¡Tengo tres ovejas en una caballa! Una me da leche Otra me da lana Otra me tenía para la semana Y... ¡Oh! Bueno, me lo han cortado dos Pues de esta vez que no hay yo razón Y el equipo amarillo Pues sumamos 25 puntos Un visionario eres, che Había sumado 25 y son 25, tal cual Bueno, pues finalizamos la primera frase La primera fase con el equipo amarillo con 30 puntos El equipo azul con... 25 Así que vamos a seguir con nuestro concurso Y vamos ahora con la segunda fase que se llama... ¡Por las nubes! En esta segunda fase iremos poniendo En esta segunda fase os iremos poniendo distintos caracteres de lo que puede ser una canción Y tenéis que adivinar el título Bueno, también nos valdría el cantante Sí, pero vamos a decirlo para darles la pista Para les damos pistas, sí Bueno, el caso es que irán apareciendo frases que pertenecen a un verso de la canción Y tenéis que adivinar cuál es la canción ¿Queda claro? ¿Sí? Aquí os jugáis el que gane 10 segundos Que no está nada mal Así que si te parece... Vamos colocándonos Vamos colocándonos Vamos ya con la primera de las frases Pues sí Pues venga, vamos allá Darla al pulsador en cuanto sepáis cuál es Es verdad Hay que hacer así Vamos a preparar esta segunda fase Irán saliendo palabras, versos de la canción Ahí va el primero Diablo ¿Dudarme sin al...? ¿Vais teniendo alguna pista o...? Ninguna Les decimos de quién es A ver No, a ver, ¿alguien sabe? ¿El amarillo? Sí, ah, sí sabes, a ver Me abrazaría al diablo sin dudar Me abrazaría al diablo sin dudar Es esa ¿Y me podéis hacer el título de la canción? ¿Se lo sabéis? No Y cantármela un poquito como me lo ha hecho mi compañero Me abrazaría al diablo sin dudar Nada más, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se la damos por válida? Pues se la damos por válida Porque se la ha cantado bien 10 segunditos más para el equipo amarillo Vamos con la siguiente frase Con la siguiente canción Equipo Azul, ¿estáis? Sí Venga, vamos Segunda lista de palabras Macarena Acordaros de pulsar el pulsador El que la sepa Cuerpo A Tú Pues pulsa Aquí tenemos Ya pulsé Ya pulsé yo Ha pulsado el amarillo antes ¿Cuál es la canción? Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es esa alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Sí señor, sí señor, fuerte de aplauso Otro 10 segundos para el equipo amarillo Chea, aquí ya estamos cogiendo mucha ventaja los amarillos Vamos con la siguiente cadena de palabras A ver cuál es la próxima canción Atentos a los pulsadores Atentos eh, ahí va Venga Y Cero Todo Que De Quiero Atención que ya tengo pulsador El equipo amarillo Vamos a ver cuál es la canción Que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a brillar Que todo vuelva de cero De cero Sí señor, la canción de la Aymar Cero Es tremendo El equipo amarillo Que lleva otros Dios, otros 10 puntos Ya están en 60 Y nos queda Chea Nos queda una última canción Tu equipo Ja, ja, ja Ya verás como ganan Al final se van a llevar el premio Bueno, bueno Vamos con la última canción De esta segunda fase de Chimpung Nervios Primera palabra Hablando El Digas Destrozas Que Nada Ha pulsado primero el azul Ahí estamos con el pulsador azul O me cantáis un poquito y me decís el título de la canción No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de color No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Sí señor, fuerte el aplauso Muy bien Vamos a ver Otros 10 puntitos Tienes una más preciosa Así que Yo creo que las cosas han finalizado Tenemos 60 puntos por un lado 35 por otro Aquí han arrachado los míos Pero van a ganar los míos Que te lo estoy diciendo yo Pues vamos con la fase número 3 Que se llama Garrapatea La garrapatea Aquí os vamos a poner una garrapatea con La garrapatea Aquí vamos a poneros una garrapatea Con distintas soluciones a una pregunta Y solo una es la correcta Con lo que tenéis que ir descartando las falsas Y empezáis vosotros que sois el equipo amarillo Y el vencedor ¿Quién va a ser el primero en participar? Tú Venga, pues También acordaos que esta fase es eliminatoria Así que poniéndose las pilas Eso es lo más importante El que gane esta fase pasará a la fase final ¿Queda claro? Bien Pues vamos con esa garrapatea Y con la primera pregunta ¿Cuál es, Chea? Pues ¿Quién canta esta canción? ¿Qué suena la música? No va a soplar entre el público ¿Eh? ¿Lo tenemos ya? Sí Bueno, el descarte Acordaros que no podéis decir quién la canta Sino quién no la canta Es por descarte No hay que decir quién la canta Hay que ser el descartado ¿Quién tenemos? Ah, vale Melendi 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 Descartamos Melendi La respuesta es ¡Correcta! Sí, señor Hemos descartado Melendi Así que Nos falta otro descarte ahora Por parte del equipo azul Tenemos aquí a la ¿Qué puedo decir? One Direction One Direction ¿Es una canción de One Direction? No es canción de One Direction Por lo tanto, también Correcto Volvemos al equipo amarillo ¿Ahora vas tú? Sí Venga, dime otro Five Seconds of Summer Five Seconds of Summer Mira cómo le pegas al inglés ¡Qué bien! Five Seconds of Summer ¿Es de ellos esta canción? No ¡Correcto! ¡Uy, qué nervios! Estamos ante el último Ahora toca a ti Descarta Tienes dos opciones Midnight Red Midnight Red ¿Es canción de Midnight Red? Pues tampoco es canción de Midnight Red Con lo cual es canción de ¡Avlin! Sí, señor Sí, señor Y seguimos ahora Con otra de las preguntas El equipo amarillo Es el que tiene que respondernos ¡Chea! ¿De qué país es el cantante De esta canción? ¡Lleva! Nossa Nossa Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Bueno, empezáis participando vosotros sabéis, los Descartes, por lo tanto, ¿dónde no ha nacido este cantante? Brasil. ¿Estás segura de que no nació en Brasil? Segura. ¿Segura de que no nació en Brasil? Sí, que nació en Brasil. Nació en Brasil. Pensé que era portugués. Pensabas que era portugués, claro, por Cristiano Ronaldo, que la baila y todo esto, pero es de Brasil. Pero no pasa nada porque tenéis el marcador muy alto. Cuidado ahora, ¿eh? Pero aún queda una pregunta. Todo tranquilo. Cuidado que aún nos queda una última pregunta, Chea, dinos cuáles. ¿Cuál de estas cantantes es española? ¿Cuál de estas cantantes es española? Ahí vamos a ver las distintas opciones. Y vosotros nos tenéis que decir cuál de estas cantantes es, o mejor dicho, no es española. Decirnos las que no son españolas. Y empezamos por el equipo azul. Azul. ¿Cuál no es española, chicos? De... Creo que no lo vais a saber, ¿lo sabéis? Bueno, sí, ¿lo sabes? Pues los cantamos por opciones. No, la que no es española. Demi Lovato. Vale, Demi Lovato. Demi Lovato es española. La acertamos, sí, señor. Demi Lovato no es española. ¿Va? Guipo Amarillo. ¿Quién descartamos ahora? No te sabéis. Si no sabéis los nombres, me decís la primera, la segunda, la tercera. Muy bien. Que si no... La rubia, la de abajo, la que está debajo de mi Lovato. ¿Esta? La rubia, la de abajo, la que está debajo de mi Lovato. No vale soplar, no vale soplar. Vamos a ver si la respuesta es correcta. Es correcta. ¡Qué susto! ¡Jesús! Le toca a tu equipo, Chea. A ver, decidme la que no es española. La de arriba de todo. La de arriba de todo, no es española. Vale. La de arriba de todo, dicen. ¡Sí, señor! Bueno, pues van quedando menos. Equipo Amarillo. La que está al lado de Demi Lovato. La que está al lado de Demi Lovato. Esa no es española. ¿Creéis que no es española? ¡Correcto! Por lo tanto... Nos queda la chica que está al lado de Demi Lovato. ¿Que será o no será? Yo no sé si será. A mí no me tiene cara de español. ¿A dónde está el lado de Demi Lovato? No, el que está abajo. Abajo. No me tiene cara de español, no sé. Pero bueno. ¿La damos por varios? Hombre. Habrá que darlo. No nos queda otra. Pero el caso es que ahora tenemos que hacer el recuento de marcadores y el equipo que se va a clasificar para la última fase, y pido un fuerte aplauso, es el Equipo Amarillo. Yo un aplauso también para el Equipo Azul, que lo ha hecho muy bien. Efectivamente. Que han sido los grandes campeones. Tú siempre defendiendo a los tuyos. Vámonos con la última fase que se llama Al Revés. Aquí estamos en la fase Al Revés, que es la que va a determinar quién es el equipo ganador y el premio que se van a llevar. ¿Y en qué consiste esta fase, Chea? A mí esta fase consiste en... ¿En qué consistía? En que les vamos a poner una canción del revés y vais a tener que adivinar cuál es. Para ello tenéis un total de 60 segundos. En estos 60 segundos podéis decir las canciones que queráis. Para... A ver cuál es. A lo mejor ya lo sabéis a la primera y acertáis. Pero tenéis 60 segundos que irán corriendo y tenéis que adivinar qué canción suena del revés. Así que, atentos y escuchamos. A ver, estoy diciendo algo, algo. Nombres, ¿qué puede ser? Es de Melendi. Es de Melendi. Bien, caliente, caliente. Vamos bien. ¿Y la canción no sabéis? Eh... Tengo el nombre de... Soy el capitán de este barco roto. Soy el filipo... Sí. Que te se ha llamado. Un beat, tocado y un tiro. ¡Tocado y un tiro! ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Los concursantes del Equipo Amarillo se han ganado el premio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En este primer programa de Chimpún han ganado el premio nuestros amigos del Colegio Amarillo. Y ahí nos traen el premio. ¡Sí, señor! ¡Qué tarta más rica! ¡Una tarta riquísima de chuches! En este primer programa de Chimpún, como decimos, producido y realizado por los alumnos de segundo de la Fundación TIC. Enhorabuena a los chicos del Colegio Cervantes. Volveremos en una nueva edición de Chimpún. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Aplausos! ¿La llevo yo? ¿Querés? Entre los tres. ¿Va ha sido complicado entre los tres? ¡Vamos! ¡Dévelo, dévelo! ¡Dévelo! ¡Dévelo, dévelo! ¡Dévelo! Gracias.